Hola familias de Conejo, esta traducción al español fue preparada para la señora Sonia Wilson, directora de primaria del Distrito Escolar Unificado Conejo Valley. Estamos entusiasmados de comenzar a ofrecer educación a distancia a todos nuestros estudiantes de TK a quinto grado a partir del lunes de 30 de marzo como parte de nuestra implementación en todo el distrito del modelo de educación a distancia desde los grados TK al doceavo grado. El objetivo central de nuestro distrito es proporcionar oportunidades de aprendizaje para todos nuestros estudiantes durante este tiempo de cierre de la escuela y de permanecer en casa. Reconocemos que este es un proceso nuevo para estudiantes, maestros y familias por igual. Queremos proporcionar recursos y apoyo a todos mientras navegamos juntos este nuevo sistema. Rutinas del aprendizaje a distancia. Entendemos que el aprendizaje a distancia en el hogar será diferente para cada familia y es posible que cada familia no pueda ponerlo todo en práctica. El encontrar una rutina exitosa se trata realmente de establecer un sistema que funcione para su hijo o hija y su familia. El enfoque de aprendizaje a distancia elemental es asíncrono, lo que significa que no todos tienen que hacerlo en el mismo tiempo. Planifique con tres consejos de aprendizaje a distancia. Horario. ¿Qué hora del día es mejor para aprender? Prepare un horario que funcione para su familia ya que tiene la flexibilidad de decidir qué es lo mejor. Para usted, escríbalo o use imágenes, publiquelo y revíselo con su hijo o hija antes de comenzar el día. Puede programar otras actividades en el día también para que su hijo o hija tenga una rutina diaria clara. También puede incluir tiempo para movimiento, tiempo para juego, merienda y comida, tareas, arte, lectura, tiempo al aire libre y otras actividades. Espacio. ¿Dónde puede su hijo aprender mejor en su hogar? Encuentre un espacio apropiado para el aprendizaje de su hijo o hija en un escritorio o mesa. Asegúrese de reducir las distracciones como la televisión y otras pantallas, juguetes y mascotas o hermanos. Y mantenga listos materiales simples como lápices y papel si es necesario. No necesitará imprimir nada durante el aprendizaje a distancia, pero para escribir y trabajar con problemas matemáticos puede necesitar necesitar estos simples materiales. Supervisión. ¿Cuánta ayuda necesita su hijo o hija de alguien en casa? Piense en cuánta supervisión necesita su hijo. Algunos estudiantes pueden necesitar más ayuda para iniciar la sesión y mantenerse enfocados. Es posible que los estudiantes mayores solo necesitan registrarse. Encuentre el equilibrio adecuado para su hijo o hija y felicítelo por cada vez que complete su aprendizaje a distancia. No se olviden de seguir leyendo y moviéndose cada día también. Horario de primaria. Este es nuestro horario de grado de TK a segundo grado que incluye el tiempo recomendado para artes, lenguajes, desarrollo de inglés, matemáticas, enriquecimiento como la lectura diaria. Los maestros proporcionarán a su hijo e hija lecciones y actividades dentro de estos periodos y tiempos sugeridos y las familias pueden decidir la mejor hora del día para completarlas. Estas lecciones se pueden proporcionar a través de las plataformas de aprendizaje en línea como Seesaw y Google Classroom. Si su hijo es un aprendiz de inglés, el maestro de su hijo o hija también compartirá actividades adicionales para apoyar el desarrollo del lenguaje. Si está buscando oportunidades de aprendizaje adicionales para su hijo, por favor visite nuestro sitio web del distrito para obtener recursos adicionales. Los maestros también tendrán horas de oficina todos los viernes de las 9.15 de la mañana a las 12.15 de la tarde. Esta es una oportunidad para que su hijo o hija se registre y haga preguntas y reciba comentarios específicos del maestro. Reconocemos que la conexión es una parte importante para un ambiente exitoso de aprendizaje a distancia. Similarmente al TK al segundo grado, el horario de los grados de tercero a quinto provee marcos de tiempo recomendados para arte del lenguaje, desarrollo de inglés y matemáticas, así como recomendaciones para enriquecimiento y lectura diaria. Se les ofrecerá a los estudiantes de los grados de tercero a quinto actividades de estudios sociales y ciencias naturales. Educación especial. El lanzamiento de la educación a distancia con educación especial también comenzará el 30 de marzo y se implementará durante el transcurso de la semana. Si su hijo o hija participa en un programa especializado de educación especial, el administrador de caso de su hijo o hija le proporcionará un horario semanal que indica su con su áreas de contenido objetivos que se abordarán. Se le proporcionará instrucción académica especializada a los estudiantes que participan en el centro de aprendizaje en la primaria. Depositivos tecnológicos. Todas las actividades de aprendizaje a distancia se completarán electrónicamente. Los estudiantes necesitarán un depositivo tecnológico, o sea, una computadora y conexión al internet para completar sus actividades diarias. Si su hijo o hija necesita un depositivo, complete el formulario de solicitud en nuestro sitio web de CVUSD y recoja el depositivo en el plazo y ubicación designados. Si no tiene acceso al internet, puede preguntar llamando a Spectrum, ya que ofrecen acceso de internet gratuito a los hogares que califican. Recursos en línea. Hay tantos recursos de aprendizaje a distancia disponibles en línea. Vaya a la página de inicio de CVUSD y desde allí puede decir hacer clic en muchos recursos, incluyendo cómo usar plataformas generales de aprendizaje a distancia como Google Classroom y Zoom. Y cómo iniciar sesión y acceder a las cuentas de software del distrito para su hijo. Y cómo encontrar aún más lugares para aprender y crecer en línea mientras las escuelas están cerradas. Cómo obtener apoyo. Si tiene preguntas, comuníquese con el maestro del salón de su hijo. Para preguntas sobre educación especial, comuníquese con el administrador de caso de su hijo o hija o el proveedor de servicios relacionados. También puede contactar al director de su escuela si necesita más ayuda o si tiene preguntas adicionales. Para obtener asistencia técnica para los estudiantes, visite el sitio web de CVUSD y haga clic en el botón Submit Device Help Desk en la parte inferior de la distancia de la página de recursos de aprendizaje de distancia. Los maestros se comunicarán con usted y su hijo por correo electrónico, ClassDojo, Seesaw, Google Classroom o otro medio de comunicación familiar en clase. Entendemos que puede tener niños en diferentes niveles de grado, sitios escolares y programas distintas y el aprendizaje aprendizaje a distancia y las plataformas que se usan pueden ser un poco diferentes para cada niño. Seamos pacientes a cómo lanzamos este programa y mantengamos conectados. Estamos aquí para apoyarlo a usted y a su hijo o hija. Muchas gracias.